Yo tampoco contigo, güey. Yo tampoco contigo, güey. No me molestes, güey. No me molestes, güey. Te dije que no, güey. Pero si yo no te he hecho nada. Uy, que es por el que me pegó primero. ¿Sabes qué? Que ahora con una muralla entre su yorba. No hablamos más, güey. No hablamos más. A la cálida se la daría de trompada, güey. Ay, mira como Chirito, mira como Chirito. Te dije que no, güey, güey. ¿Qué no me molestes, güey? ¡Toma esto, güey! ¡Toma esto! ¡Y toma esto, güey! ¡Y toma esto! ¡Y toma esto! ¿Qué pasó? ¿Están desmayados? Ah, me voy a aprovechar. Porque si llevo las dos cabezas, me caso con la bebé. Es que es linda, ¿eh? ¿Qué bonita? ¿Cómo que no es linda? Ya tengo buena pareja. ¡Tap! Primero la cabezota del de uno. Tiene un ojo. Mira, ahí. Mira, uno. ¿Eh? ¡Un ojo! Y ahora, ahí. Eh, vamos. ¡Vamos! Entre dos. Y una oreja. Tiene una oreja azul. ¿Ves? Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Eh? ¿Qué te quiero? Una oreja. Así. ¡Ay! Están todos invitados a la moda, ¿eh? ¡Ay! Pero, ¿cómo continúa la historia? Él se ha crecido. Se llevó las dos cabezas de los gigantes para poder extensarse con la hermosa. Sí. Sí. Simpática. Sí. Buena onda. Sí. Súper atractiva. Inteligente. ¡Ah! Estoy tan preocupado por mi hija, que anda como loca por los pasillos de palacio. No me diriges la palabra. He tratado de explicarle que es imposible que el pobre sacercillo sigue de lo más profundo con las cabezas de los gigantes. Pero ella insiste. Si la ven por ahí, la ignorenla. No le hagan caso. ¡También! Si la ven por ahí, la ignorenla. ¡Ajá, no! Es el culpable de todas mis perusiastas, de todos mis quebrados. Uh, tú tenéis el dolor. ¡Haz, haz, haz, haz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Elbu! ¿Acaso no es el sardillo valiente? Las cabezas... ¡Ay! ¿Pero cómo es posible? ¡No, no, 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 no! ¡Mi amor! pero como es posible que ha llegado con las cabezas de los gigantes por favor y me trajiste las cabezas de los gigantes darte una nueva tarea y la gente para poder contarte con mi hija tendrás que internarse en los más profundos de bosque algo difícil y traerme el cuerno del unicornio si hija los unicornios no existen no te preocupes y por amor no te preocupes 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 y ahora que voy a hacer con este par de cabezas que puedo hacer con estas cabezas ¿Ah? ¿Puja y guardarla? No, ¿saben lo que voy a hacer? No, voy a hacerme un queso de cabeza Para mañana, para el desayuno